Bueno, buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí, a pesar del día, de la lluvia, del tránsito que está complicado en algunos lugares. Es un honor para la UTU recibirlos y presentar este libro de Figari con textos que han sido olvidados durante un siglo. Desde las publicaciones originales, que según Agustín Cortoasí fueron entre 1903 y 1905, no se habían vuelto a publicar estas piezas notables que formaron parte de la campaña contra la pena de muerte que Figari se puso al hombro. O sea, transcurrió un siglo sin que los uruguayos accedieran a estos valiosísimos textos. Ahora, investigadores, estudiantes, educadores, público en general, lo tienen a disposición. El prólogo de Agustín contextualiza el aporte y la vigencia de Figari. Por eso se lo dejamos a ellos tres que van a hacer la presentación. Yo quiero decir que UTU está haciendo una tarea de extensión, de educación y de investigación rigurosa. Y por esto es un honor estar aquí hoy presentando este libro. Sabemos de la inquietud permanente de Alfredo Coirolo, que está en camino, a quien agradecemos enormemente todo su entusiasmo y el esfuerzo que ha dedicado en todos estos años al proyecto editorial, que ahora forma parte de la Dirección de Comunicaciones, y que gracias a él también estamos presentando el libro. De hecho, el objetivo del proyecto editorial de la Dirección de Comunicaciones, de UTU, es precisamente posicionar a la UTU en un rol central en la cultura editorial uruguaya. Esto no sería posible sin los aportes de todos estos años de trabajo, sin el aporte fundamental de SWAT, a quienes les agradecemos, y en nombre de SWAT también agradecemos a todos ustedes, y también sin el aporte del Ministerio de Relaciones Exteriores, especialmente de la Dirección General para Asuntos Consulares. Hay una frase de Relaciones en un artículo que escribió Agustín Cortoasí, la primera, la primera oración dice, la máquina de la justicia no es perfecta, en realidad falla demasiado a menudo. Nunca nada más actual como esto. Y precisamente porque es actual, yo mismo le entregué personalmente al presidente Mujica el libro, que hizo todo lo posible para estar presente hoy, y no pudo, y nos manda una carta, entre la cantidad de saludos que nos han llegado, voy a leer esta. El señor Presidente de la República, don José Mujica, agradece la mala invitación recibida a participar de la presentación del libro La campaña contra la pena de muerte, de Pedro Figari. Lamentando no poder concurrir como hubiese sido su deseo. El señor Presidente saluda con su más alta consideración a todos quienes hacen posible esta importante presentación al tiempo que les desea éxitos en la difusión de la obra. Cedo la palabra ahora a los presentadores. Agradecemos a Ovenir Sartú, que tuvo un accidente y se está recuperando por hacer el esfuerzo de estar aquí. Ovenir es abogado, profesor de filosofía del derecho, columnista en el semanario Voces, y como periodista además participa en la tertulia de Radio El Espectador. Comenzamos entonces con Sartú. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar creo que como uruguayo me corresponde agradecer a la UTU, a las distintas organizaciones que han hecho posible esta publicación y al director Bofano, por poder acceder a aspectos a veces poco conocidos de este personaje tan rico que fue Figari, este hombre que bajo la fachada de un pintor escondía un intelectual, un polemista, un jurista y un político de muy alto nivel. La primera cosa que sentí al abordar el libro y el prólogo de Agustín es esa sensación de admiración ante ciertas formas de razonamiento. Y es una admiración que yo no sé en qué medida va dirigida exclusivamente a Figari o va dirigida a la época de Figari. Es decir, qué parte de esa claridad argumental, de ese rigor expositivo, de esa capacidad de polemizar seriamente, fuerte pero seriamente, y respetuosamente, qué parte se debe al hombre Figari y qué parte se debe a su tiempo. Yo tengo la sensación de que algunas cosas hemos perdido los uruguayos con respecto a esa época, en el plano cultural, en la capacidad del debate político, y sentí esa sensación, esa sensación de estar tocando de alguna manera un tiempo más rico, intelectualmente más, tal vez de repente con menos sofisticación pero con un gran rigor intelectual. Así que, desde ese punto de vista, me siento muy agradecido de haber podido profundizar en esta personalidad. La segunda sensación que tuve fue, bueno, qué es esta charla, por qué vamos a hablar de esto, por qué vamos a hablar de la pena de muerte, de la campaña con respecto a la pena de muerte en este momento. Yo, nada más lejos de mí que juzgar las intenciones con las que se hace, cada cual sabrá, pero uno inevitablemente asocia temas y oportunidades con hechos que ocurren en la sociedad. Y nosotros estamos en una etapa en la que, de alguna manera, se están cuestionando ciertos derechos, ciertas cosas que estaban concebidas como derechos. Sabemos que hay en curso una campaña para bajar la edad de imputabilidad, sabemos que se ha producido aumento de penas, sabemos que, de alguna manera, se están clamando a veces en distintos ámbitos por políticas represivas más duras. De alguna manera, tengo la sensación de que ciertos derechos, ciertas cosas que estaban consideradas como derechos, por ejemplo, el espacio tutelar que tenían los menores de edad en nuestro sistema jurídico, está siendo cuestionado. Y otros derechos están siendo cuestionados. Cuando uno mira o ve las estadísticas, Figari hace algunos cuestionamientos sobre la estadística como concepto, pero cuando uno ve las estadísticas y ve que más de 100 años después, cerca del 40, entre el 35 y el 40% de la población se declara, cuando es interrogado, se declara favorable a la pena de muerte, a uno no deja de causarle cierta inquietud del asunto. Decía con esto que estamos abordando, estamos encarando una cosa que no es usual, que no es común. Normalmente estamos acostumbrados a que la sociedad aumenta sus derechos, declara nuevos derechos, reconoce nuevos derechos. Y nos estamos encontrando en un momento en que, por una serie de circunstancias sociales, políticas, económicas, culturales, la sociedad uruguaya está empezando a discutir cómo reducir derechos, cómo rebajar derechos. Es un fenómeno extraño que va a haber que analizar. Me interesa hablar sobre eso, me interesa saber sobre cómo se encaran los debates cuando los derechos son cuestionados. Este libro y el prólogo que hizo Agustín nos presenta otra realidad, nos presenta el nacimiento de un derecho, la construcción de un derecho. Todos estamos acostumbrados a ver que en el debate público se habla de yo tengo derecho a esto, se invocan derechos, se reclaman derechos. Es frecuente que se diga que los derechos no se plebiscitan, que los derechos no se discuten, que los derechos se ejercen. Hay una afirmación constante de que el derecho es válido de por sí. Los que nos ocupamos de los temas jurídicos solemos reconocer en ese tipo de afirmaciones una corriente muy antigua de la filosofía del derecho que es el justnaturalismo. Es esa corriente que entiende que los derechos existen y los seres humanos y las normas jurídicas lo único que hacemos es reconocer que el derecho existe. Yo tengo la impresión de que Figari no participaba de esa teoría. ¿Por qué? Porque Figari está hablando de algo que puede ser entendido tal vez el derecho más esencial que puede existir, es el derecho a la vida. Está planteándole a una sociedad que estaba acostumbrada a matar, a ejecutar a los delincuentes, le está planteando que ese no puede ser el método para tratar a los delitos más graves, a una de los delitos más graves. ¿Y cómo lo hace? Me parece que es formidable la manera en que lo hace. Agustín reseñó o clasificó los argumentos que Figari usa en cinco grandes categorías. Dice, por un lado, Figari alega que la pena de muerte es desaconsejable porque la justicia comete errores y una vez que se ejecutó alguien no hay marcha atrás. Por otro lado, dice que la pena de muerte es ineficaz para contener el delito y lo ilustra señalando estadísticas y datos comparativos de distintos países y de distintos momentos históricos, llegando a la conclusión de que la presencia de la pena de muerte no disminuía la cantidad de asesinatos concretamente. Después sostiene, en un tercer argumento sostiene, esto hay que reconocerle la claridad clasificatoria de Agustín porque nos ahorra un montón de caminos. Después sostiene que es falso también el argumento de que la pena de muerte es ejemplificante y que disuade del asesinato. ¿Cómo lo demuestra? Y bueno, dice que por una serie de elementos demuestra que en realidad la gente, los potenciales criminales, no se asustan ante la muerte. De hecho señala que muchos de ellos, un alto porcentaje, habían presenciado ejecuciones y que el carácter ejemplificante no había funcionado para nada porque después habían cometido el mismo delito por el que habían visto ejecutar a otra persona. Después todavía señala algo que psicológicamente es muy interesante. Dice, ¿cuántas veces el que va a ser ejecutado, el criminal que va a ser ejecutado se convierte en el centro de la noticia, en el centro de la escena? ¿En qué medida esa suerte de protagonismo en vidas oscuras no termina siendo también esa admiración que puede provocar el ejecutado con su coraje frente a la ejecución? ¿En qué medida no lo transforma en una estrella? Le da un momento de lo que hoy sería su cuarto de hora de fama y no lleva a que otros se sientan estimulados a lograr esa exposición pública. Y finalmente habla de la injusticia social que significa que casi todos los ejecutados son personas de muy baja condición económica, social y cultural. Dice, ¿qué gran injusticia hay en que los delincuentes de otros sectores sociales no son ejecutados y sólo lo son aquellos que no tuvieron oportunidad en la vida? Después dice una cosa que a mí me impresionó bastante también, que es una suerte de injusticia esencial que hay en la pena de muerte. Porque él dice, la gravedad de los delitos por lo que una persona es ejecutada muchas veces no es sustancialmente distinta de otro que recibe una pena distinta. Es decir, el desnivel que hay entre la pena de muerte y cualquier otra pena no tiene un correlato con las diferentes gravedades de los delitos que se están enjuiciando. En definitiva, cinco argumentos racionales que recurren a argumentos de principio, a argumentos pragmáticos sobre la eficacia del procedimiento, a enfoques psicológicos, a enfoques éticos, a enfoques estéticos. Todo absolutamente racional y argumentativamente expuesto. ¿Qué es lo que yo siento ante esto? ¿Por qué me parece importante algo que él no dice nunca, pero que me parece que está implícito en todo el sentido? Es que los derechos no nacen en el cielo, los derechos no los reconoce en la concepción de Figari. No los constituye Dios, no los constituye la naturaleza. Los derechos son una construcción política, una construcción argumentativa. Es necesario para que exista un derecho, en este caso, para que el Estado respetara el derecho a la vida, es necesario un debate público, es necesario un esfuerzo argumentativo para que la sociedad pueda tomar una posición sobre este asunto. Esto puede parecer una cosa simple, puede parecer una cosa sencilla, pero yo los invito a mirar la forma que estamos encarando el debate. Muchos de los que estamos acá, y muchos en este país, nos estamos aprestando a defender derechos que hoy están siendo cuestionados. Entendemos, muchos no estamos dispuestos a que se rebaje la edad de imputabilidad, muchos no creemos que el aumento de las penas vaya a redundar en una disminución del delito, y ese debate está planteado, porque hay otros sectores que plantean agravar las penas, rebajar la edad de imputabilidad. Ese debate está planteado. Y a mí me interesa mucho ver cómo estamos discutiendo. Figari mantuvo una polémica para el nacimiento de un derecho. Nosotros estamos enfrentando un momento en que algunos derechos están siendo cuestionados, puestos en entredicho. Y de alguna manera nos enfrentamos a tener que hacer la operación inversa. En vez de argumentar para construir el derecho, vamos a tener que argumentar para defender ese derecho. Yo he debatido, lo he hablado informalmente y lo he debatido en distintos lugares, con gente que me dice, no, los derechos no pueden ser nunca puestos en duda, los derechos no pueden ser cuestionados, los derechos no pueden ser previsitados. Sé que esta es una afirmación que se tiene como sentido común, que se da por buena. Tengo la impresión, sin embargo, de que cuando los derechos no están cimentados sobre un debate público, firme, profundo, prolongado, se construye en el aire, se construye sobre un terreno absolutamente movedizo. Y creo que hay que entender qué es un derecho o intentar aproximarnos a una definición de qué es un derecho. Yo he llegado a la conclusión de que los derechos son, en el fondo, máximas que condensan debates públicos, largos y profundos debates públicos. Cuando nosotros decimos libertad de expresión, cuando nosotros decimos libertad de conciencia, en tres palabras estamos aludiendo a profundísimos debates que la humanidad dio hace mucho tiempo atrás. Cuando nosotros hoy hablamos de derecho a la vida, estamos hablando de un debate que la sociedad uruguaya, por ejemplo, dio hace ciento y pico de años atrás. Este libro condensa, es decir, explica o presenta buena parte de ese debate. ¿Por qué me parece importante esto? Porque creo que en el debate que se avecina en la sociedad uruguaya, defender el derecho por sí mismo, es decir, alegar que un derecho es válido solamente porque está declarado como un derecho, puede ser un argumento débil que lleve a que ese derecho se pierda socialmente, que la valoración de ese derecho se pierda socialmente. Creo que lo que de alguna manera nos aporta Figari con esto, es la idea de que un derecho es siempre una construcción política y argumentativa a través de la cual se llega a convencer a la sociedad de la conveniencia social de que ese derecho exista. No basta con porfiar y decir el derecho existe o el derecho está en el artículo tal del código cual. Cuando ese derecho es desafiado no hay más remedio que desandar el camino y volver a argumentar, volver a discutir, volver a construir políticamente la convicción social de que ese derecho debe existir y debe ser respetado. Creo que esto personalmente a mí me permitió confirmar o fortalecer una impresión y es que vamos a tener que profundizar mucho el nivel argumentativo si queremos defender ciertas conquistas que la sociedad uruguaya ha hecho. Ojalá no tengamos que volver a dar el debate que dieron Irureta Goyena y Pedro Figari hace ciento y pico de años para discutir si hay que restablecer la pena de muerte o no. Pero si eso ocurriera, si eso ocurriera es muy importante tener presente la línea argumental que adoptó Figari y es mucho más importante todavía tener presente esa modestia republicana que le permitió a Pilar pero elijamente todos los argumentos necesarios hasta lograr convencer. Porque me parece que ese es un trabajo que muchas veces nos evitamos, somos o perezosos o poco voluntariosos para hacerlo. Los derechos son construcciones políticas y se llega a ellos a través de la argumentación. Creo que eso es el gran aporte, por lo menos en lo personal es el gran aporte que me deja el libro y que me deja esta excelente selección y análisis que hizo Agustín. Muchas gracias. Voy a presentar a Jaime Clara, licenciado en comunicación, periodista y sobre todo un gran comunicador, ahora además está siendo famoso como caricaturista. Gracias Jaime por aceptar esta invitación. Por sos un exagerador. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias, ha sido un honor la convocatoria, te agradezco mucho Agustín. Y bueno, de alguna manera voy a retomar, pese a que yo lo tengo escrito, muchas de las cosas que planteó OENIR recién, porque ante las múltiples preocupaciones en los diferentes ámbitos de la sociedad en las que estamos inmersos, de las cosas que comentaba recién OENIR, una de las frases que más hemos escuchado cuando no ha repetido muchos de nosotros, es que estamos ante una crisis de los valores, ante una crisis de los derechos, y creo que todos más o menos sabemos qué queremos decir cuando escuchamos o cuando hablamos de crisis de valores. Sin pretender tener una visión apocalíptica del tiempo que nos toca vivir, porque en definitiva no deja de ser un tiempo maravilloso, con avances tecnológicos, es una época única en la que somos testigos. También debemos reconocer que muchos de los vínculos personales, esenciales, de todo este entramado que es la sociedad, están debilitados o se están debilitando. El sábado pasado en el programa de Radio Gonzalandí, tuve la posibilidad de entrevistar a un filósofo mexicano, autor de un brevísimo libro que se llama México sin sentido, y en este ensayo, Guillermo Hurtado es un hombre, explica por qué utiliza la expresión sin sentido. Y voy a tomar prestado justamente ese concepto, porque creo que hay algunas connotaciones interesantes, salvando las distancias de la realidad que está viviendo México, tan complicada, con la sociedad uruguaya de hoy. Y dice este filósofo mexicano, que decimos que algo tiene sentido cuando una dirección o un fin, cuando ofrecer beneficio o utilidad, cuando es comprensible de acuerdo a cierto contexto natural, práctico o normativo, y puede calificarse de razonable o racional. En ocasiones decimos que algo tiene sentido cuando tiene algún tipo de valor intrínseco, pero hay que tener cuidado en no confundir la noción de sentido con la noción de valor, ya que algo puede tener sentido sin ser valioso, o puede ser valioso sin tener sentido. Para él, su sociedad, a su sociedad, la sociedad mexicana, le falta cohesión, le falta dirección y le falta confianza. Cuando una colectividad carece de sentido, ha perdido su razón de ser y ha olvidado que debe respetar y que ha perdido su rumbo. México, como les decía, atraviesa problemas gravísimos que han dañado severamente su entramado social y creo que nosotros estamos obviamente muy lejos, o no, no sé, a juzgarte por últimos acontecimientos que han sucedido, de padecer esa extrema violencia como la que padece México. Sin embargo, de análisis como este que acabo de citar, debemos tomar elementos de análisis para evaluar cómo estamos en nuestro país. El problema de fondo no es el de cuáles valores tenemos o deberíamos tener, sino cómo nos relacionamos con ellos, o con nuestros derechos, para seguir a tomar la idea de Sartú. Una encuesta conocida hace muy pocos días, indica que 8 de cada 10 uruguayos califica negativamente el estado actual de la seguridad pública, percibiéndola como mala o muy mala. Esto no es una evaluación de gestión de gobierno o del Ministerio del Interior, sino es una percepción de la población sobre la seguridad pública en general. Y justamente desde esa percepción visceral, casi que hasta poco racional quizás a veces, es que se piden soluciones extremas, es decir, a problemas extremos, soluciones extremas. Y entonces, hoy como ayer, todos hemos escuchado reclamar, por ejemplo, la pena de muerte, pedir la pena de muerte para aquellos autores de delitos muy violentos. Lo hemos escuchado hoy en el 2013, es decir, no es ninguna locura esto que estoy diciendo. En Uruguay el sistema carcelario, en términos generales, no ha sido una solución para la rehabilitación necesaria de quienes cometen los delitos o faltas graves contra la sociedad. Entonces, desde las víctimas, desde esa sociedad insegura y temerosa, hemos escuchado reclamar modificaciones a las penas a nuestro país. Y la pena de muerte es una de ellas. Quienes hemos padecido mayores o menores tragedias vinculadas a nuestra vida cercana o directamente, bueno, también a veces nos revelamos y pedimos soluciones extremas cuando nos sentimos agredidos. Entonces, ahora sí llego al libro que nos convoca. Los textos recogidos aquí, en el libro, datan de 1903, saquen la cuenta, y adquieren una actualidad sorprendente. Hace 110 años que esa figura inmensa de Figari escribió contra la pena de muerte. Sin embargo, como si nada hubiera pasado, sus textos, sus conferencias, mantienen una vigencia asombrosa. Y así de entrada es que tenemos que celebrar esta edición a varias puntas. Dije inmensa figura de Figari. Y pregunto, ¿es Pedro Figari considerado una figura inmensa dentro del catálogo de la historia, de la cultura y la política del Uruguay? Relativamente. Es el propio Agustín que ya en las primeras líneas, yo puse aquí la introducción del libro, es un ensayo claro, lúcido e inteligente sobre estos textos. Es más que una introducción. El propio Agustín nos recuerda que Figari fue diputado, educador y filósofo antes de colorear cartones con fiestas de negros, patios de casas coloniales, grupos humanos ínfimos, frente a unos cielos trogloditas y rocas animadas. El propio Agustín lo dice claramente casi a modo de reto o de amonestación, que pretende rescatar la memoria de una de las tres grandes figuras del 900 en el Uruguay, junto a Rodó y a Bafferreira. Esos actos de justicia con la figura de Figari tienen ilustres antecedentes en reconocidos trabajos, como el del doctor Julio María Sanguinetti o el del investigador Diego Moraes, o también algunos volúmenes de esta misma colección que estamos presentando, que han editado a Figari. Pero todavía nos falta dar el salto. Hay que superar esa reducción que hacemos del Figari pintor para llevarlo a un plano cultural y social en toda su extensión. Trabajos como este demuestran que la tarea es sencilla. ¿Por qué? Porque la actualidad del pensamiento de Figari es notable. Por eso es que comencé haciendo casi un análisis de coyuntura, porque, en definitiva, como decía Oir recién, el planteo, el modo de analizar de Figari es muy actual. Está prácticamente que indeleble. Tan indeleble como, y aquí les quiero mostrar, uno de los ilustres participantes en esta platea, fanático de Pedro Figari, me mostraba con orgullo, unas tarjetas que datan, esta está fechada en julio, el 21 de julio de 1906, y esta otra el 29 de marzo de 1906, unas tarjetas a su hermano, donde se ve una letra prácticamente ilegible, pero pese al paso del tiempo, este amigo los tenía muy bien cuidados, y se ve que están perfectamente indelebles estas tarjetas, una letra muy complicada de leer. Son pequeñas notas a su hermano, pero bueno, me parecía que el concepto de lo indeleble del pensamiento con esto que acabo de ver, que el amigo me acercó, se maneja con el paralelismo de lo indeleble de ese pensamiento. Arturo Ardao, otro gran pensador, y que el único que lo recordó el año pasado en su centenario fue Agustín, dijo que Figari es célebre en los dominios del arte, en su condición de gran figura de la pintura americana contemporánea, es asombrosamente desconocido en su propio país, como pensador. Ya nos lo reclamaba Ardao en su momento, no sé cuándo debe haber dicho esto, pero como era un adelantado Ardao seguramente lo hubiera dicho prácticamente que a mitad del siglo pasado, en el 60. Y sin embargo, sigo citando Ardao, entre los dos desaparecidos, nadie le iguala en significación filosófica. Y pone el ejemplo de Carlos Reiles y de Rodó, y dice que el caso de Figari, único en nuestra historia artística, lo es también en nuestra historia filosófica. No sé si los uruguayos tenemos claro que Figari ocupa ese lugar. La pena de muerte fue abolida en nuestro país el 23 de septiembre de 1907, y este libro recoge una conferencia de 1903 y artículos publicados en el diario El Siglo en 1905. Cotejando las fechas, es evidente la influencia y la contundencia de los argumentos escribidos por Figari que tuvieron seguramente mucho que ver en el resultado legislativo. Para terminar, y para que ustedes que recién se están encontrando con este libro, vean que no exagero cuando hablo de la actualidad del pensamiento de Figari, en esta conferencia de 1903 en el Ateneo, dijo Figari, las resistencias que se ofrecen a toda innovación, que pueden llamarse inercia mental, son puntos menos que invencibles, nada más exacto ni más evidente. Tal vez los autoritarios que puedan suponerse los elementos menos evolucionados a juzgar por la mayor resistencia que ofrece al empuje de las nuevas ideas, tal vez ellos tienen más endurecidas ciertas circunvoluciones del cerebro que rechaza, empedernidas, todo avance inicial. Pero todos, todos tenemos un lastre de conservadores, dijo Figari. De conservadores tal que asombra. Si volvemos sobre nosotros mismos, desdoblándonos para practicar una auto-observación, un sondaje de reconocimiento, descubrimos, desde luego, un gran fondo de tenacidad, de empecinamiento, de terquedad en las ideas que hemos almacenado, transmitidas, unas por la acción de la familia, otras por la escuela, otras por lecturas, las menos por observación propia. Se está diciendo cosas muy fuertes Figari y está acusando a los conservadores, a los autoritarios, a los esquemas mentales ya en 1903. Pensemos si hoy no la educación, la cultura, los determinados elementos también a veces nos inmovilizan y no nos dejan pensar con la cabeza abierta, ni más ni menos, no para cambiar, ni para transgredir, ni nada, sino simplemente para tratar de ejercer una discusión inteligente, que es lo que se necesita para tratar de vivir un poco mejor. 4 de diciembre de 1903 dijo esto y perfectamente pudo haber sido escrito hoy, en pleno siglo XXI. Eso fue Figari, eso es Pedro Figari y por lo tanto hoy es necesaria esa recreación. Ahora un par de palabras finales sobre Agustín Courtoisí, que más allá de su carácter de profesor, de filosofía y filósofo en sí mismo, ha realizado y realiza una tarea de difusión cultural muy importante desde la filosofía como periodista cultural, con una excelente capacidad de comunicación, como lo demuestra este ensayo, que nos clarifica, como decía OENIR recién, el análisis y nos guía lúcidamente sobre de qué manera aprovechar mejor los escritos de Figari para entenderlos. porque uno no tiene por qué tener una posición sobre la pena de muerte. De hecho, salvo quizás cuando uno, como decía hoy, cuando uno no ha tenido problemas que lo hayan afectado directamente, capaz que uno no tiene posición. O capaz que tiene una posición porque a veces lo lleva a la corriente y entonces a veces el tsunami de la opinión pública va para un lado y uno está arrastrado. Entonces no, lo que nos permite el libro es encontrar una forma de pensamiento muy lúcida para que cada uno después libremente pueda tomar su opinión. Y entonces yo quiero celebrar esa capacidad de análisis en su ensayo de Agustín para entender mejor la forma de Figari, de plantear las cosas. Y hoy cuando desde, como decía mi padre, filósofo de pacotilla, se nos muestra una filosofía muy descafeinada, a Agustín le pone carnadura y con mucha claridad a un pensamiento que lejos de ser complejo es muy inteligente y lúcido. Muchas gracias. Bueno, Agustín, corto así, con esto final que dijo Jaime no necesita presentación, pero quiero en nombre de Uto agradecerte por el gran esfuerzo, la pasión, el tiempo que le pusiste a este libro, así como agradecíamos al principio a Alfredo Coirolo también por todo su esfuerzo, así que muchas gracias. Y quiero aprovechar también para agradecer al grupo de alumnos de la ORT que están aquí presentes, que son alumnos de Agustín, que por supuesto es un profesor, un gran profesor, y también son alumnos míos. Otro gran profesor. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias. Empiezo por lo que tengo más cerca, a unir, a Jaime, a Julio. Creo que es inevitable hablar de instituciones y personas, por lo menos un minutito, la gente de Relaciones Exteriores que hace posible esto, la gente de la Uto, y muy particularmente a la gente de SWAT. Entre algunas de las cosas que tratamos de, más que de enseñar, de descubrir juntos, estoy vinculado a temas de responsabilidad social. Y creo que SWAT entre en alianzas con Uto y Relaciones Exteriores en una temática como esta, me parece que es una forma mucho más fina de hacer responsabilidad social que aparecer algunos minutos en alguna obra benéfica en la tele. Esto me parece que tiene importancia y que hay que señalarla. Pero son las personas concretas las que dan vida a las instituciones. Hay una parte de azar y una parte de persistencia y vocación a rescatar este libro de Figari. Detrás del proyecto editorial de Uto, así como Julio hoy está bregando por esto, durante muchísimos años, Alfredo Coirolo se ocupó de esta serie de publicaciones que no solamente en el caso de Figari, sino en el caso de otros valores nacionales, estaban, en fin, faltos de nuevas ediciones, faltos de ediciones con nuevos prólogos. Y ocurrió que en un momento, cuando ya se habían publicado varios libros de Figari que era importante volver a dar a conocer, aclaro también como una nota al pie, por ejemplo, desde 1960 no se había vuelto a publicar Arte Estética Ideal. Y Alfredo impulsó esta idea de relanzar Arte Estética Ideal con un prólogo mío y realmente fue una enorme aventura, enorme riesgo, porque el prólogo de 1960 había sido escrito por Arturo Ardago. Así que fue una inmensa responsabilidad hacer eso y Alfredo Coirolo puso toda la confianza en este asunto. Pero a veces el azar también interviene en estas cosas. En determinado momento hablamos con Alfredo qué seguir, o Alfredo me planteaba, me interpelaba, con Figari por dónde seguimos, qué hay que publicar además de esto. Y yo le hablé de toda esta faceta desconocida, de Pedro Figari, que es más conocido como pintor. Hay gente que pregunta, pero es la misma, ¿es el pintor o es otro? Es el pintor, es el educador, es el abogado penalista. Y esta faceta me parecía importantísima. Lo que pasa es que desde hace un siglo no se habían publicado, no se habían vuelto a publicar estas ediciones. Y el arquitecto Gabriel Pelufo le entrega a Alfredo dos libros que eran la edición original de la conferencia del Ateneo de 1903, que fue una conferencia destinada en principio a señoras, y por lo cual Figari tuvo que forzarse en materia comunicacional para llegar a ese público. Y Gabriel Pelufo también le acercó a Alfredo Coirolo la publicación de 1905 con los artículos de polémica de Figari con Iruta Goyena y el doctor Delgado. Bueno, yo creo que no los devolví todavía y no es por cumplir la tradición nacional de pedir prestado un libro y no devolverlo. No los traje, si los tengo todavía, porque las hojas de esas ediciones se deshacían entre los dedos como una polilla. Esas ediciones fueron escaneadas, con un enorme esfuerzo el formato de imagen hay que convertirlo, mediante un software de reconocimiento óptico de caracteres hay que convertirlo a texto, después hay que corregir ese texto, porque una O tildada da un 6. La computadora y el software, por avanzados que estén, hay cosas que no reconocen. De ahí que cuando ustedes ingresan en algún lugar, en algún portal profesional, no pueden darse de alta fácilmente. En algún momento, como en forma de bandera, le ponen algunas letras para asegurarse que ustedes no sean un robot. Porque el ojo humano sigue reconociendo cosas que las computadoras no. Por eso se hace esa medida de seguridad. Entonces, ustedes no se imaginan el esfuerzo inmenso que fue, ¿qué pelu fue entregar a los libros Alfredo? Por buena iniciativa. Que Alfredo pensar un poco y confiar en mí y me los diera, escanear aquello, trabajar con aquello, con un material que realmente se nos deshacía entre los dedos. Así que ahora, esta publicación va a circular para investigadores, para educadores. Había un formato que circuló, había una versión que había circulado en PDF, en internet, pero sin reconocimiento, sin facilidades, sin las facilidades que presta una edición impresa en papel, ¿verdad? Y realmente, a un siglo, creo que la sociedad uruguaya estaba necesitando este tipo de publicación y de razonamiento. Así que bueno, Alfredo, no puedo decir más nada que agradecerte mucho por la confianza que has puesto y a Julio también. Y bueno, espero que sigamos haciendo este tipo de cosas. Algunas de las cosas que yo tenía para decir las han dicho Enir y las ha dicho Jaime. Creo que Uruguay, como tiene separada la Iglesia, la Iglesia del Estado, de todas maneras, tiene una Santísima Trinidad. En algún lugar tenemos que ponerlo sagrado, en algún lugar tenemos que ponerlo valioso. Y como no podemos creer en la Santísima Trinidad, yo creo que lo que debiéramos hacer es creer en algo y empezar por Rodó, Figaro y Baferreira. Por muchísimas razones, esta Santísima Trinidad laica, entrecomillada, tiene que ver con lo que estas personas hicieron en tiempos sumamente conflictivos del Uruguay, mucho más conflictivos que los que vivimos hoy. Y sin embargo, en esos momentos conflictivos, estos grandes nombres de la historia del Uruguay no se tentaban ni por la mano dura, sino por el diálogo, no se tentaban por seguir las guerras civiles, sino que emprendieron una tarea que yo diría que era tremendamente inteligente. Desarticular la violencia desde adentro. Las guerras civiles empiezan en el alma. Entonces lo que hay que desarticular son las guerras civiles del alma. Rodó, en 1906, con Ariel, nos pide que levantemos la vista, levantemos los ojos hacia el ideal. Figari, cuando muere Sarabia, cuando muere Sarabia en 1904, el superior gobierno le encomienda la reparación de las tropas de ese glorioso nombre de la historia nacional. Bas Ferreira, con el humo de la pólobre, la sangre de hermanos derramada, empieza a dar conferencias que le llama lógica viva, pero en realidad no era un manual de argumentación, como se dice hoy solamente, no era un manual de enseñar a identificar falacias, que lo es sin duda, y además muy fresco, porque toma todos los ejemplos de la vida diaria, de los diarios. Lo que hace Bas Ferreira es decirle a los seres humanos, no tomar por contradictorio lo que es complementario. Entonces cuando se publica finalmente en 1910, lógica viva, lo que le está diciendo al Uruguay es lo que acaba de pasar hace muy poco, no volvamos a repetirlo, no hay que matarse entre hermanos, pero entonces vamos a viabilizar las maneras en que eso no ocurra. Entonces esta Santísima Trinidad de Rodó, Figari y Bas Ferreira, están situados en un lugar muy diferente de las reflexiones contemporáneas, están situados en un lugar muy diferente de las maneras a veces automáticas en que respondemos a las cosas. Yo diría que ya que nos vamos a ocupar de Figari unos minutos más, quisiera recordar estos 5 argumentos que yo creí reconocer en las argumentaciones de lo que denominamos la campaña de muerte, pero que Figari nunca llamó a un libro la campaña contra la pena de muerte. Lo que estamos haciendo nosotros es reunir la conferencia del Ateneo de 1903 y los artículos de 1905 y a eso le llamamos la campaña de muerte, la campaña contra la pena de muerte. Y en el prólogo, en el extenso prólogo que me permití redactar, introduzco algunos elementos para que opere como un decodificador. Es decir, si bien Figari no tiene las dificultades estilísticas que puede tener un rodó hoy en día, no tiene ese encanto de improvisación que tiene Bo Ferreira. Hay que ayudarlo al viejo para leerlo, por lo menos al principio, pero después de unas páginas, una vez que uno ingresa en el mundo de él y en la época, va a ser formidable advertir que lo que él discutía es lo mismo que hoy se discute en muchísimos ámbitos. Yo quiero recordar los cinco argumentos que venir también citó de pasada. La idea de que la justicia falla. Yo los quiero convencer, a los que ya tienen el libro entre sus manos, los quiero convencer de que leer a Figari tiene el mismo encanto, la misma seducción y provoca los mismos sentimientos de indignación que nos puede provocar, por ejemplo, la lectura del caso Dreyfus o mucho más recientemente en el tiempo, ver aquella película formidable de Sidney Lammet, Doce hombres en pugna, donde un hombre frente a un jurado va convenciendo a todos y cada uno de que no hay elementos para considerar a aquel joven presunto asesino de su padre y finalmente el jurado termina declarándolo no inocente, como dicen las malas traducciones al español, sino no culpable y la carga de la prueba residía en aquellos que lo acusaban. Leer a Figari tiene el mismo encanto, la misma seducción y yo diría la misma la misma capacidad de suscitar indignación en nuestro espíritu de justicia que puede tener, por ejemplo, conocer el caso del joven Fernando Carrera que en Buenos Aires hace unos cuantos años fue inculpado por crímenes que no cometió o no cometió en los términos en que se lo declaró. A Fernando Carrera lo confundieron con un delincuente, policías de la Bonerense vestidos de particular en un auto no identificado, lo balearon, al estar baleado de inconsciente, él atropella a otras personas y lo que hace la policía Bonerense es plantarle armas a la semana o dos semanas al auto le inventan una placa removible, en fin, lo incriminaron, le inventaron una causa. Fernando Carrera estuvo siete años en la cárcel injustamente como lo demuestra la película de Enrique Piñeiro El Rati Horror Show en Buenos Aires le dicen Rati a los canas, no como se debe decir al cana acá. En El Rati Horror Show Enrique Piñeiro demuestra con lujo detalles la falsedad de todas y cada una de las acusaciones que se le hicieron a Fernando Carrera, el punto era si Fernando Carrera no era el culpable, quién eres, quiénes eran, sale provisoriamente el año pasado de la prisión, lo vuelven a meter en la cárcel de nuevo y yo digo que los casos que maneja Figari son los mismos que hoy nos provocan este tipo de indignaciones, el plantar, por ejemplo, un revólver después de matar a un joven por la espalda y esa facilidad con que la gente compre una versión que le traen los medios, es una facilidad que tenemos que vencer con el análisis, con el razonamiento, lo que importa aquí es decir, bueno, la justicia falla a menudo y cómo no va a ser Figari quien pueda hablar de esto, el que logró liberar a Dalférez Almeida acusado de asesinar a un estudiante nacionalista y por falta de pruebas lo liberan, pero la gente quedaba con la desconfianza y el doctor Figari es un pico de oro, entonces él logró sacar en el fondo a un delincuente, a un criminal de la cárcel, ahora resulta que años después un sargento confiesa haber participado en el crimen del joven Butler y por lo tanto se confirmó que Figari tenía razón cuando había que liberar a Almeida. Hay otro punto que también yo quisiera destacar y es el punto que tiene que ver con la experiencia comparada, es increíble que alguien que conocemos como pintor y como educador haga un uso tan abundante de las estadísticas de su tiempo pero las estadísticas nacionales que eran precarias y reprochaba que el superior gobierno no se tomara más en serio el tema de las estadísticas pero también la experiencia comparada histórica internacional él decía entre otras cosas hace un siglo que con cifras inobjetables referidas a los países más importantes del mundo en ese entonces algunos de ellos lo siguen siendo ahora la pena de muerte no reduce los homicidios en cambio allí donde se ha abolido la pena de muerte la vida en sociedad es más armoniosa y no aumenta el crimen porque se haya abolido la pena máxima ¿qué vigencia tiene esto hoy? es increíble la vigencia de esta idea de Figari en el mundo entre los países más ricos del mundo Estados Unidos no se le podrá reprochar disponer de instituciones en varios niveles para controlar para averiguar para espiar extranjeros y nacionales y no se le podrá reprochar su tolerancia cero con la cual aquí permanentemente la gente se tienta como si fuera un problema de mano dura pese a la pena de muerte en algunos estados de los Estados Unidos pese a la tolerancia cero con distintos grados de aplicación según las ciudades desde luego pese a la población carcelaria que es un récord en el mundo dentro de los países ricos Estados Unidos tiene una población carcelaria que es un Uruguay entero adentro de las rejas y sin embargo el crimen sigue y sin embargo nadie está seguro manda a sus hijos a una universidad a una escuela y no tiene la certeza de que en camino a la institución educativa desde una azotea alguien dispare contra la multitud al azar o que un chico porque en Estados Unidos el bullying también es un récord cuando algún chico llega con armas y enfrenta profesores alumnos y mata gente eso no lo ha impedido ni la cárcel ni la amenaza de la pena de muerte ni las distintas educaciones que incluso con empresas privadas permiten la reclusión de menores de edad o sea que si la idea es reducir el delito yo igual que Figari no apelo a la compasión ni a la solidaridad ni al espíritu humanista yo titulé mi prólogo Figari humanista ¿verdad? ahora me arrepiento me arrepiento un poco del prólogo porque eso hace pensar que esto es un llamado al corazón seamos buenos porque si creemos en la gente la gente va a ser más buena no, no, no la mano dura no solo la pena de muerte la mano dura la baja de la amputabilidad el gatillo fácil no son pecados solamente contra la compasión son pecados contra la inteligencia porque no son medidas eficientes reitero si vamos a seguir el camino de Estados Unidos que es uno de los países más ricos del mundo con políticas de seguridad tremendamente agresivas sin embargo no lo consiguen al contrario parecería que todo aumenta si eres violento hay un principio de acción y reacción la sociedad también te va a responder tenemos otras alternativas ¿verdad? es decir en Cuba hay muchos menos delitos que aquí entonces habría que decir vayan a Cuba en Singapur Andrés Oppenheimer en basta de historias hace elogios enormes a China comunista pero con sistema económico capitalista y a Singapur pero no tiene más remedio que reconocer que China desde el punto de vista de los derechos humanos es una tragedia y Singapur para aquellos tentados aquí por la mano dura sí es cierto ha aprobado hasta los azotes azotes a criminales comunes y azotes dentro de instituciones educativas bueno si ese es el tipo de modelo de sociedad que queremos si la reducción del crimen significa ese tipo de medidas con azotes humillantes incluso cuando las pruebas no están claras de la culpabilidad porque Singapur tiene un régimen autoritario me parece que hay que pensar un poquito no es del corazón no es de la compasión de la estricta eficiencia de la estricta racionalidad queremos reducir el crimen empecemos por no comentarlo nosotros una tercera un tercer elemento y voy a ir un poquito más menos al detalle vamos a hablar un poquito más con marginalidad porque quiero llegar a concentrarme en algunas cosas que me parecen más relevantes además Beníl y Jaime ya han dicho creo que lo más importante la idea de que las ejecuciones no son disuasorias Figari la apoya en una cantidad de estadísticas de la época la mayor parte de los futuros criminales habían estado presenciando ejecuciones o sea las ejecuciones públicas no eran en absoluto disuasorias eran estimulantes para algunos y en otros casos eran absolutamente indiferentes el que tiene miedo de la pena de muerte o el que tiene miedo de la mano dura de los posibles efectos de la mano dura es cuando se pone en el lugar de un delincuente el legislador que levanta la mano porque es una persona educada civilizada y sensible no aquel que no tiene nada que perder no aquellos que no tienen nada que perder además la concepción de futuro la dimensión futuro en aquellos que delinquen es una función que está completamente alterada aquellos que presenciaban las ejecuciones en ningún momento imaginaban que eso les podría tocar a ellos porque la concepción de futuro está alterada están pensando en obtenerlo más inmediato dicho sea de paso este argumento este argumento lo manejó Albert Camus y Artur Kestler muchos años más tarde 50 años más tarde en que Figari en el siglo polemiza con Irveta Goyen y con Salgado Artur Kestler inicia una campaña contra la pena de muerte que termina generalizándose a toda Europa o sea pionero entonces Pedro Figari de argumentos que después sin saberlo utilizaron Albert Camus Albert Camus muchas veces utiliza esta idea de que las ejecuciones no son disuasorias en particular porque el papá de Albert Camus había presenciado una ejecución y había vuelto muy descompuesto hay dos otros dos argumentos que son fundamentales la búsqueda de reconocimiento y el origen desigual de los criminales la búsqueda de reconocimiento es algo que la filosofía actual está trabajando muchísimo pero no ha llegado fuera de los muros endogámicos de las capillas de exquisitos de filósofos que no quieren contaminarse con los medios de comunicación porque si uno está en un medio de comunicación sea médico o sea filósofo parece que está mal visto difundir y democratizar conocimiento sea como fuere Figari dio en la tecla una vez más él decía ustedes creen que a nuestros a nuestros hombres de campo a nuestros campesinos a nuestros a nuestros gauchos los vamos a intimidar por la supresión de la vida esta gente que está hecha para el valor que lo único que tiene en la vida es el coraje y mostrarlo hace unas historias fantásticas Figari algunas no las presenció otras tomó testigos relevantes el capellán Pons coincidía con Figari siendo Figari mazón el partido colorado y el capellán Pons que también tenía formación académica importante pero era capellán de estos lugares insistía que las las ejecuciones eran prácticamente una fiesta pública cuando llegaba el reo se hacía un silencio y la multitud parecía que estaba esperando para aplaudir o ovacionar el inmenso coraje con que esa gente con la frente alta se presentaba al paredón o al banquillo de la justicia Figari a lo largo del libro lo van a leer ustedes da una cantidad de casos nosotros hoy decimos poner el pecho a las balas por lo menos en Uruguay esto tiene un origen en los relatos del capellán Pons recogidos por Figari porque hubo más de un reo que antes de ser ejecutado pidió que le abrieran la camisa él no tenía miedo otro pidió mejores botines porque sus zapatos eran de pobre querían morir con botines lindos otro que era payador pidió la guitarra un hacendado famoso que se llevó el cadáver de uno de los ajusticiados porque entendía que tener cerca vaya a saber que hizo con aquello tener cerca esa prenda de sangre era como estar cerca de un león muerto por el coraje la valentía con que esta gente con que esta gente enfrentaba la muerte Figari no cae en esto es la apología del delito ¿verdad? Figari simplemente dice es una tontería pensar es un pecado contra la inteligencia no contra la compasión es un pecado contra la inteligencia pensar que las personas necesitadas de reconocimiento y de existencia social se van a amedrentar por más penas que se le pongan hoy no tenemos la picota no tenemos el banquillo a justiciar porque los ataban a un banquillo los ataban y el pelotón como en una foto famosa les disparaba de cerca esto es una interpretación mía lo que pasa es que si los ponían contra el paredón los pelotones podían fallar el tiro y el que tenía que dar el tiro de gracia era un oficial que después era identificado por una madre por la calle tú mataste a mi hijo tú le diste el tiro de gracia entonces era mejor diluir las culpas atado ese hombre en el banquillo atado ese hombre en el banquillo frente a ese pelotón entonces esta idea de reconocimiento tiene una inmensa actualidad también una inmensa actualidad yo tuve la experiencia muy desagradable como muchos de ustedes de ver un delincuente en las cámaras de televisión al cual no se le hacían las preguntas que habría que haberle hecho incluso el mero hecho de haberlo sentado a hablar ante cámaras me pareció un error digámoslo suavemente que dijo yo no robo para tener yo robo para ser ahí hay una pista del asunto o sea nadie mata por un churrasco un pan mata por una campera unos campeones porque están necesitados de tener lo que los demás tienen entonces cuando vienen los que tienen cabeza economicista y dicen ah pero y como si mejoró la economía como si mejoró la economía sigue aumentando los delitos sigue en el caso de los menores es falso no ha habido un incremento de los delitos cometidos por menores que después de todo son el 5% de todos los delitos los menores cometen el 5% de todos los delitos cometidos y nos estamos preocupando de ese 5% y no del 95% restante a lo que voy que no se mata por un pedazo de pan sino por una campera porque se han creído o han creído porque esta sociedad enseña eso también que para ser hay que tener entonces el tema no es que la marea de la economía subió estamos todos mejor no no mi amigo los barcos más chicos y los barcos más grandes siguen con la diferencia la marea de la economía subió pero la desigualdad sigue permaneciendo en una sociedad con tanta desigualdad no hay manera de corregir el delito pensando que vamos a hacerlo con la mano dura no hay manera esto que lo sostenía Figari hoy está absolutamente comprobado en todos los países del mundo los países ricos pensemos en los países ricos en los países más ricos del mundo donde los homicidios donde los homicidios son pocos el índice de Gini es muy interesante o sea son países con poca desigualdad son mucho más igualitarios que otros Suecia Noruega Japón en cambio de los países más ricos del mundo muy desiguales son países que baten récords desde el punto de vista de los homicidios y la población carcelaria reitero Estados Unidos Portugal Singapur para ser el país más desigual del mundo incluso más desigual que Estados Unidos siendo un país rico Singapur es un país rico tiene un poco más bajo la tasa de homicidios ahora si para abatir la tasa de homicidios tengo que estar dando azotes a un estudiante porque copió un escrito a mí me preocupa que no copien lo digo porque acá hay estudiantes y que no plagien pero la verdad que llegar al azote es una degradación de la sociedad ya empezando desde lo más cotidiano entonces la filosofía ha trabajado mucho esto del reconocimiento la sociología actual ha trabajado mucho lo de la desigualdad el reconocimiento desde Fukuyama Charles Taylor Honneth una cantidad de filósofos han trabajado la idea de que las personas no solamente no pueden subsistir y no pueden convertirse en seres humanos plenos sino tienen la mirada del otro que los confirma como integrados a la sociedad no es solamente pan o techo o algunas atenciones sanitarias se necesita ser visible ante los demás ocupar un lugar en la sociedad las sociedades más desiguales son las más propensas a humillar a las personas y no solamente a los pobres esto mis alumnos lo ven hasta en la sopa porque lo repito todos los días en las sociedades más desiguales del mundo no solamente los pobres la pasan mal chocolate por la noticia los pobres la pasan mal en todas partes del mundo en las sociedades más desigualitarias los ricos también la pasan mal porque cuando a un rico o a alguien de clase media lo asaltan va a haber una violencia que va mucho más allá del objeto material que se quería obtener es la violencia de la venganza por la humillación anterior entonces estas cinco ideas no las voy a desarrollar más porque yo quisiera que ustedes las leyeran en el libro y tal como lo cuenta Figare yo diría que hay algunas cosas más que quisiera decir yo creo que esto no es política ni política partidaria esto tiene que ver con una concepción humanista inteligente y digo no pasa por apelaciones al corazón que yo las tengo o yo las siento pero no pasa por apelaciones a la solidaridad porque puede haber quien sea frío y diga a mí argumenteme de que es mejor no endurecer las penas como dicen ahora los que les gusta hablar de modo elegante vamos a complicarle la ecuación costo-beneficio de los delincuentes se creen que de esa manera están entendiendo el problema no están entendiendo nada lo van a grabar paren ahora lo van a grabar la gente está comprando esto entonces hay un abuelo que mata a un nieto que saltaba por el muro pensando que era un delincuente y hubo un padre hace dos años que mató a una hija porque pensó que era un delincuente nos estamos enfermando no es que no exista el crimen no lo inventan los medios de comunicación no, no, no pero lo magnifican lo desproporcionan las principales causas de muerte violenta en Uruguay son el suicidio y los accidentes de tránsito pero por lejos por lejos sin embargo no hablamos de grandes políticas referidas a la enfermedad mental o a la salud mental y tampoco hablamos de grandes políticas para la educación vial aunque se hagan son insuficientes entonces esto no es política ni es partidario ni tiene mucho que ver con todo eso es mirar las proporciones de las cosas los homicidios sí 2012 260 267 en 1999 había tal vez 60, 70 muertos menos pero como se desglosa como se desglosa eso permítame un segundo yo quiero terminar ya pero permítame un segundo leerle algo que no son cifras de gente de la plenaria memoria y justicia ni cosa que se le parezca son cifras del observador homicidio por motivo o circunstancia claro la minoría mayor es el ajuste de cuentas 29% pero la violencia intrafamiliar son 17% ¿no? y si a eso le sumamos el 18% de altercados y disputas diversos eso nos está dando que un 35% es bastante mayor que 29 o sea que es mucho más probable ser muerto por alguien conocido que por alguien desconocido a mí Figari me enseñó a razonar los problemas sociales con las cifras he usado otras cosas también pero Figari nos enseña a pensar los problemas sociales con las cifras ¿de qué estamos hablando entonces? si el 5% de los delitos totales son cometidos por menores los menores no son todo el problema no hay que descuidarlos de luego pero no son todo el problema acá hay otras cosas a ver alguna cuenta más ajuste de cuentas 29% altercados disputas diversas 18% violencia intrafamiliar 17% la violencia doméstica para ahorrarles la sopa de números que no la sopa de letras la violencia doméstica es una cosa importantísima importantísima y es mucho más está mucho más extendido está arraigado en cuestiones culturales es mucho más importante ahora insisto esto no es política sino es un llamado a la inteligencia no es algo partidario sino un llamado al humanismo inteligente todos los partidos políticos están cortados por estos temas están los partidarios de mano dura en todos los partidos y están los partidarios de una mirada más integral más inteligente respecto de todo esto ustedes piensen piensen en esto por ejemplo la gran divisa histórica que pide patrullar las calles con una policía militar tuvo un precedente en el año 85 de un gigante que salió de la cárcel y por segunda vez le habían virlado las elecciones un gigante que en la esplanada dijo un gigante que quería repartir la tierra un gigante que que pensaba que el Uruguay tenía un destino si formaba una clase campesina si la gente se quedaba en el campo y no venía a engrosar los cinturones de miseria de la ciudad alguien quería una reforma agraria y no era del frente era del partido nacional y sin embargo ese hombre que se le frustró ese proyecto en el 71 y se le frustró en el 84 pues lo tenían guardado dijo vengo a pedir calma quiero gobernabilidad ese mismo partido pide eso cuando hoy ese partido está pidiendo una cosa un poco más de mano dura con cabeza twitter no se debe lo grande el partido colorado al cual pertenecía para que vean que no es partidario esto sino que corta las sensibilidades y las inteligencias el partido colorado por hablar del partido de don Pedro Figari que fue diputado tuvo algún problemita con Valle Verdóñez al final pero digo alguien que integra el partido colorado el partido colorado que se ha banderado con la baja de la imputabilidad con la cual algunos no estamos de acuerdo pero por razones principalmente de eficiencia Rafael Paternay y Rafael Baise y algunos otros han dicho ninguna parte del mundo la baja de la imputabilidad ha reducido los delitos cometidos por menores no están entendiendo el problema si creen que pasa por allí bueno sin embargo ese mismo partido ese mismo partido a través de la señora Marta Montaner ha concebido el proyecto más hermoso más hermoso que ha escuchado en los últimos años tiene que ver con la violencia doméstica ustedes saben entonces que la violencia doméstica es una cosa mucho más importante que temer que un plancha arrastre a una señora de edad o nos pegue un balazo cuando salgamos de aquí Gebel decía una mentira repetida mil veces termina convirtiéndose en verdad hemos visto tanto el crimen de la pasiva que vamos a creer que eso pasa cada rato y no pasa cada rato lo que está pasando ahora no lo vemos cuando pasa en un dormitorio o tal vez en la sala del comedor frente a los hijos ¿qué hacer con la violencia doméstica? se preguntaba Montaner y Montaner decía bueno se han aumentado han muerto muchas mujeres pero las denuncias por violencia doméstica han aumentado ahora ¿qué hacemos con el día D? el día después la mujer pobre va a hacer la denuncia ¿después qué? si no se le cuida el perímetro las precautorias perimetrales no se cumplen ¿qué se hace con esa mujer? el proyecto plantea darle la vivienda hay distintas modalidades la modalidad de arrendamiento con derecho a compra con contrapartidas está muy bien las contrapartidas a mí me encantaría que en Uruguay empezáramos las contrapartidas desde arriba y no por abajo pero bueno se lo quieren pedir a los pobres no a los que están más arriba pidamos la contrapartida me parece muy bien una mujer víctima de violencia doméstica recibiendo un nuevo hogar y el apoyo del Estado creo que puede tener alguna esperanza que no va a tener si vuelve a la casa y el marido se entera que ella lo denunció me parece el proyecto más hermoso que he escuchado últimamente yo voy a cerrar porque me he extendido largamente simplemente quiero decir desde luego que no hay una sola causa de los temas sociales la enorme vigencia de Figari porque lo que decía hace un siglo se sigue cumpliendo hoy los razonamientos hace un siglo siguen valiendo hoy no tiene una sola causa entonces si el problema no tiene una sola causa no hay una sola solución no compremos que con el manotón y los empujones y ponerle un pobre uniforme y un arma en la mano vamos a resolver algo que nosotros no nos atreveríamos a hacer que nos hagan el trabajo sucio para los que estamos en otro lugar de la sociedad algo que tiene una sola no tiene una sola causa no puede tener una sola solución tiene que tener más de una y Figari lo decía hace un siglo contención y prevención contención policía más eficiente patronatos para la vuelta en sociedad reeducación pero de verdad de verdad prevención como vamos a pedirle comportamiento de ser humano a quienes no les hemos dado un lugar una mínima educación para que sea un ser humano entonces sin la contención no seamos no seamos idealistas en exceso sin la contención perdemos el presente no se puede vivir sin una policía eficiente perdemos el presente pero sin la prevención sin ir a los factores sociales del delito como señaló Figari vamos a perder el futuro gracias por la paciencia de escuchar asuntos públicos para conocer mejor para saber más